Música Antes no podían los niños cultivar la tierra, ahora tenemos cerca de 90 mil agricultores nuevos en San Pedro Sula que ya ellos están produciendo hortalizas no solo en las escuelas sino también en sus casas. Desde el año pasado venimos concursando, el año pasado pues iniciamos con estos mismos estudiantes en el proyecto de huertos escolares. Este año lo potenciamos, este año involucramos a todos los estudiantes del centro educativo, cada grado hizo su parte en el huerto escolar y por eso nos sentimos bastante satisfechos. No solamente cultivamos 20 especies, también cultivamos una familia, cultivamos valores, cultivamos el trabajo en equipo, cultivamos el desarrollar en nuestros niños habilidades y destrezas para su vida diaria. La experiencia importante para ellos porque han aprendido y valorado de que de un pedacito de tierra se puede comer y de eso se trata esto, de motivarlos a que podemos tener comidita. Ellos pueden tener cómo alimentarse, no solamente allá en la escuela que pueden compartir esas hortalizas sino que también en casa. Agradecidos con el alcalde por esta gran oportunidad que nos está dando de volver a tomar la tierra como ese espacio que nos devuelve la vida, la salud, el alimento y la oportunidad de tener relaciones de sociabilidad más amplias con los padres, con los compañeros y con los mismos maestros. Cuando compartimos los frutos que con nuestras manos hemos sembrado en estos huertos. Nosotros queremos que los niños vuelen con educación agropecuaria y también que los niños puedan ser definitivamente el presente y el futuro del país.